Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy les voy a traer unas ondas de mar, unas beachy waves, así se dice. Lo voy a hacer como lo haría yo si necesitaría ir a una fiesta. Tengo el cabello corto, dos veces en mi vida lo he tenido tan corto, siempre me ha gustado el velo largo. Pero no, ya no. Lo tenía muy largo, tenía muchos dolores de cabeza y dije ya no más. Entonces decidí cortármelo y dije, oh my god, ahora sí que va a pasar. Ya no voy a poder hacer ningún peinado. Pero siempre me han gustado las beach waves, como se ven cuando uno tiene el pelo corto. Así que hoy me las voy a hacer con ustedes. Es mi primera vez que me voy a hacer el cabello así y entonces estoy así como, como me va a quedar, ¿verdad? La máquina que voy a usar es esta. Es de Remington. La acabo de comprar. Me gustó esta porque llega al 410. Si una máquina llega menos como de 310, 320, no te va a servir mucho porque no tiene mucha calidad de calor. Así que con esta me gusta. Siempre que compro una máquina, me prefiero que sea más de 400 centígrados para arriba. Para que así también te dure el chino, el curl. Y la vamos a probar. Dice que incluye un guante, así que vamos a comenzar. Mientras se calienta, este, es muy recomendable que ustedes usen un protector contra el calor. Porque así no te daña el cabello. Yo me lo corté también porque estaba muy maltratado. Y como que necesitaba un cambio ya. Ya estaba harta de que mi pelo siempre estuviera dañado. Así que decidí cortármelo y decidí tratármelo. Decidí, este, no planchármelo mucho. Ahorita tiene como, tengo como 3 meses o 4 meses que no me hago nada en el cabello. Solo natural. Se seca natural. Como trabajo no puedo tener pelo ni suelto tampoco. Entonces no me lo estilizo ni nada. Y cuando salgo siempre me lo amarro. Así que no hay necesidad de quemarme. Pero siempre es recomendable que usen un protector contra el calor. El que yo estoy usando se llama Healthy Sexy Hair. Este, Heat Protected. Esto lo puede encontrar en Walmart, en Sally's, en la CVS. Lo que sea. Estaba buscando uno que siempre uso. Es una crema. Este es un aceite, pero yo tengo una crema. No la encuentro, no sé dónde se quedó. Pero vamos a usar este. Entonces, me lo voy a aplicar en la punta de los dedos. Y así. Un poquito. Como este es, este, oily, grasoso. No me gusta ponérmelo mucho porque después se ve tu cabello muy grasoso y no me gusta cómo se ve. Mucho. Mucho. Vamos a peinar para aquí. Mucho. Creo que me voy a poner el guante de este lado. No sé. Vamos a ver si es cierto que no te quemas con el guante. Supuestamente para que te queden las Beachy Waves así sueltas, tienes que hacerle uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y jalarla cuando lo sueltes. Para que te queden así. Porque si lo enrollas y lo dejas ahí y lo sueltas despacito, te van a quedar unos chinos bouncing. No sé cómo, este, que se hacen así y no, no, no queremos eso. Es la primera vez que me lo hago show. Estoy un poquito. Nerviosa. No, no estoy nerviosa. Solo que no sé cómo me va a quedar. A ver si. Si me gusta cómo me queda. Ya. ¿Saben qué, amigas? Este guante no me gusta. Está muy grueso. Y si van atrás. Es así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y así. Les tiran. Esta vez están viendo cómo está quedando. Les estoy enseñando cómo me lo haría yo si. Si fuera una fiesta y me quisiera hacer el cabello así, así me lo haría. Es así. Así. Ningún. Lo voy a bajar. La tengo ahorita en 380. No, no se puede ver. 380. Porque no quiero que me dañe el cabello. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 8. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10. Gracias por ver el video. Esto es agarrar mucho cabello porque si agarras muy chiquitas porciones siento que te vas a tardar mucho y se te va a ver como muy... no sé, tengo una imagen en mente pero no sé cómo describirla. Esto ya me lo había hecho. No sé, no sé, no sé. 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 No sé, no sé. No sé, no sé. yo tengo mucho cabello así que me tardo un poquito haciendo los chinos y cuando lo tenía largo me duraba me duraba yo más me duraba me duraba me duraba me duraba Les voy a dar un ejemplo De los chinos que les hablo Que les estoy hablando Que no se deben de hacer Les voy a dar un ejemplo Los que yo tengo aquí me los estiro Y miren los que les digo Si no lo estiran Si no lo estiran Se ve así Ustedes ven la diferencia Entonces Este todavía lo puedo estirar Lo tienen que estirar para que no quede así Bueno todavía quedó Pero esa es la diferencia De estirarlos y no estirarlos Estiro Estiro Estirarlos Yo sé que a muchas chicas También les gusta Este Enchinarse la puntita Pero uno de los secretos De De la Beachy Wave Es eso Que no Te enchines las puntas Por eso Si me ven Miren Bien estiro Bueno Bueno chicas Me quedó así Pero lo vamos a estilizar Vamos a peinar Ok Yo Regularmente me he estado haciendo así Para Si no te gusta Como te queda aquí Agárrate este pedacito De cabello De enfrente Y hazlo así Ok mi amor Yo voy Así Para que como que te quede para atrás Así ¿Se ven? Entonces voy a agarrar este Y no me lo voy a hacer así Así Me quedó así Y Si quieres que te quede así Como más Puffy Con más volumen Agarrarlo de la punta Y hazlo así Así Como están viendo Así Entonces te queda más Con volumen ¿Se ven a diferenciar? Sí Pero no lo quiero así Lo quiero un poquito Estilizado Me quedó así Chicas Siempre he tratado De que mis videos Sean súper cortitos Pero no se puede No se puede Hablo mucho No sé Les tengo mucho que decir Que mis videos Siempre son Larguísimos Así que Les aconsejo Que Que no nos vayan acostumbrando Yo voy a tratar también De De que no sean Tan largos Y Estoy muy feliz También Porque Este Se han inscrito Muchas chicas Ya Este Muchísimas gracias Por el apoyo Muchísimas gracias Por Seguirme Esto me hace muy feliz Sé que no son muchas Pero Seré que Sé Sé que Seremos Bastantes Sé que Ahorita son Unos cuantas Que me apoyan Y lo agradezco De corazón Pero tengo una meta Tengo una visión Que Llegaremos muy lejos Juntas Muchas gracias Gracias por su apoyo Este es el look Que les traje Hoy Espero que les haya gustado Este video Dejen comentarios Si quieren que yo les Este Enseñe algo O si les gustó Este maquillaje Si quieren que le hagan Un tutorial Este maquillaje Este Escribanme Abajo Ya Creo que Creo que la máquina Hace bien Su trabajo Calienta Super Bastante Está bien calientísima Este Me gustó La primera vez Que la doce Como ustedes Escucharon Si lo llevaría Si Creo Déjame ver Si También Se ve bonito Así También Pero Estas son las Vichy Waves Así Así Nada más Nada menos Más que así Así Estaba pensando En cortarme más El cabello Pero no sé No sé Bueno chicas Muchísimas gracias Denle like A este video Si les gustó Comente Suscríbanse Pasen la voz Estoy un poquito Nerviosa Es mi No sé Cuánto Tercer Cuarto Video Así Pero Gracias a ustedes Espero Haciendo más Chao